Venezuela es paz y solidaridad a propósito de la movilización. A esta hora vamos a escuchar lo que ocurre en el Palacio de Miraflores, el vicepresidente de la toda la política más grande de América Latina, Diosdado Cabello Rondón, ofrece estas declaraciones. Vamos a escucharlas. Fuerte, una marcha fuerte. Estamos entrenándonos para lo que sea, pero nos estamos entrenando para la paz. Necesario entrenarse para la paz, pero nos estamos entrenando. Marchamos desde allá, desde los próceres casi. Desde el Paseo Los Ilustres caminamos, una hermosa marcha de pueblo, de gente. En todo el camino sentimos la fuerza de un pueblo que está decidido a ser libre. Un pueblo que está decidido a ser libre y acompañar a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro estuvo en la ONU hace apenas una semana, a llevar la voz de la verdad de nuestro pueblo y cumplió el objetivo con creces. Uno pudiera decir, Nicolás en la ONU pasó eximido. Uno pudiera decir, Nicolás en la ONU obtuvo altas calificaciones. Y lo sabemos por las reacciones del imperialismo. Lo sabemos por las reacciones de los lacayos del imperialismo. De los presidentes arrastrados al emperador que después salieron hablando con todo su odio. Lo sabemos porque el vicepresidente de Estados Unidos salió ayer condenando las relaciones que tenemos nosotros con China. Hablando del apoyo financiero que China nos da. Bueno, yo le voy a decir, señor vicepresidente, no solo es apoyo financiero. Eso es solo una parte. Es solo una parte. Las relaciones nuestras con el país o con cualquier país del mundo las lleva el presidente de la república según nuestra constitución. Y con el comandante Chávez comenzamos a ver otros mundos cerrados para los venezolanos porque estábamos acostumbrados solo a tener relaciones con los que se llevaban los recursos naturales de Venezuela el imperialismo norteamericano. Les duele que tengamos relaciones con China, con Rusia, con Turquía, con Irán. Les duele que tengamos relaciones de hermandad con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua. Les duele que pidamos la libertad de Palestina, la liberación de Palestina. Les duele que levantemos la voz por los pueblos que están siendo oprimidos en el mundo. Les duele que Venezuela sea vanguardia de las luchas de los pueblos que quieren su libertad. Les duele profundamente que aquí en Venezuela, con la llegada del comandante Chávez, renació la dignidad de un pueblo que había sido golpeada por más de 40 años. ¿Quiénes golpearon la dignidad? Los que quieren volver a gobernar este país. Los que se parecen a Duque, los que se parecen a Macri, los que se parecen a Temer. Aquí en Venezuela no gobernarán más nunca uno que se parezca a ellos. Aquí gobernarán los chavistas, los revolucionarios, las revolucionarias. Y yo decía al principio, queridos hermanos y hermanas, que debemos prepararnos para todo. Preparémonos para la paz, porque ese es nuestro discurso, allá fue nuestro hermano presidente. No es simplemente hablar de la diplomacia de paz de nuestro gobierno. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. No aceptamos que nadie se mete en los asuntos internos de Venezuela. Los pueblos tienen el derecho a su autodeterminación, a su soberanía. No necesitamos de aquellos que se creen policías del mundo. Los policías del mundo normalmente terminan arremetiendo contra los pueblos que quieren ser libres. Hemos visto cuántas historias del imperialismo atacando pueblos, aquí mismo en América. La vergüenza que nos causa que el presidente de Chile, Piñera, después que Estados Unidos colaboró con una matanza por 17 años del pueblo chileno, diga que Chile está metido en el corazón de Estados Unidos. No, no está Chile. Quien está arrastrado a los deseos del emperador es el presidente chileno, no es el pueblo chileno. Vergüenza le causa a uno que no sean capaces de defender a su pueblo. Vergüenza le causa a uno ver presidentes vecinos de Estados Unidos que les dicen que le van a tirar un muro y que lo van a terminar pagando ellos y no defienden a su pueblo. Aquí el presidente Nicolás Maduro, ante la campaña internacional que llevó a una cantidad de venezolanos a que se fueran de Venezuela, les ha abierto las puertas con el plan Vuelta a la Patria y les dijo vénganse para acá, para Venezuela. Algunos compañeros se molestan. No, es que eso es revolucionario. Eso significa ser revolucionario. Una revolución verdadera defiende a su pueblo donde sea que esté, en cualquier lugar del mundo que esté. Y quienes se fueron engañados han vivido en carne propia la diferencia entre un gobierno que le entrega viviendas al pueblo. Ayer el presidente entregó la vivienda a dos millones doscientos mil. ¿Ven la diferencia? Entre los que atiende, se le atiende y se le da educación pública de calidad que se le entrega a los niños y a las niñas una computadora a cada uno. Tanto es así que se la llevan. Y se toman fotos con Almagro, con la computadora que le dieron aquí en Venezuela. Y noten la diferencia los que se van con la atención médica. No que vámonos para otro lado que nos van a atender. Nos van a atender, si no tienes plata no te atienden. Eso es aquí en Venezuela que tiene derecho a la salud todo el pueblo. ¿Con problemas? Claro que sí, con problemas. Pero hubiese menos problemas si no tuviéramos un bloqueo inclemente del imperialismo norteamericano. No le pedimos a nadie que nos regale nada. Exigimos ante el mundo que cese el bloqueo contra Venezuela y que nos permitan comprar medicinas y alimentos para nuestro pueblo en cualquier parte del mundo. Es un bloqueo criminal, genocida, terrorista de Estados Unidos contra nuestro pueblo. ¿Que nos vamos a quedar callados? No nos vamos a quedar callados. Aprendimos a reclamar. Aprendimos a exigir nuestros derechos. Es más, aprendimos a luchar por nuestros derechos. ¿Cree Estados Unidos que nos va a vencer? No conoce un pueblo que ha luchado más de 500 años por su libertad y que no se va a rendir ante ninguna circunstancia. No conocen a un pueblo que ha parido mujeres y hombres luchadores, guerreros que han dejado hasta su vida por sus ideas y por sus principios. Pero más allá de eso, no conocen a un pueblo que está decidido a ser libre. Este pueblo está decidido a ser libre. Cuando la derecha comenzó con la guerra económica, sus voceros que se fueron para el mundo sin estar perseguidos ni nada parecido, porque ellos aducen, no, me están persiguiendo. ¿Quién los ha estado persiguiendo? A nadie. Quédense aquí que ustedes son un desastre. Ustedes son un desastre y tienen a la oposición un desastre porque ustedes son un desastre esa dirigencia. Y se van a exigir y a pedir sanciones contra Venezuela. Ellos dijeron aquí los opositores, no, eso es sólo para los chavistas. Ah, se han dado cuenta que no es sólo para los chavistas. No es sólo para los chavistas. Son sanciones que afectan a todos los venezolanos y las venezolanas. Y ellos los ven con las medicinas. Ahora, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro como presidente? ¿Aquí clasificado a los chavistas por este lado y a los opositores por este lado? No, porque nosotros no somos excluyentes. Aquí se le ha tendido la mano a todos los venezolanos y todas las venezolanas. Sin pedirle absolutamente nada de preguntarle a ustedes qué partido es, ¿no? Y a las personas que han venido a Venezuela, que no son de este país, ¿se les ha pedido algo? No, presidente Duque, aquí hay más de 400.000 hermanos colombianos que se le han entregado vivienda. Usted que anda mendigando plata por ahí para metérsela en los bolsillos, ¿por qué no pide para que nos pague esas 400.000 viviendas para seguir construyendo viviendas en Venezuela? ¿Por qué no pide? Hoy Venezuela es ejemplo y faro en el mundo. Nuestro pueblo anda en la calle. Nuestro pueblo consciente sabe a qué nos enfrentamos. No nos podemos rendir bajo ninguna circunstancia. Ayer recordábamos al comandante Chávez en la avenida Bolívar. Hoy, 66 meses de su partida física. Y recordaba Héctor cuando un pueblo se juramentó como presidente aquí un 10 de enero. Y nosotros decimos que aquí sigue gobernando el pueblo. Y los que estamos aquí en esta tarima, estamos obligados a trabajar junto al pueblo, a luchar junto al pueblo, a andar con el pueblo y a hacer lo que el pueblo decida. Este pueblo decidió ser libre y nosotros estaremos ahí junto al pueblo, luchando por la libertad, luchando nosotros por nuestra independencia. Camaradas, preparémonos para la paz. Movilizados. Nuestra milicia nacional bolivariana va rumbo al millón de milicianos. Eso no es para agredir a nadie. No, no. Los que se han burlado, que somos viejitos, que no sé qué la señora. Búrlense. Búrlense. De Vietnam se burlaron. Y de los soldados vietnamitas, mujeres y hombres se burlaron. Y de allá tuvieron que salir corriendo, huyendo. De aquí de Venezuela van a tener que salir huyendo y corriendo porque a nosotros no nos rinde nadie. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Que viva!